muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a Kirby Super Star Ultra y en el anterior capítulo ya hemos explorado en la antigua torre y ya como ven ya he conseguido todos los tesoros no he conseguido todos porque ya ya me parecía demasiado difícil así que después de eso comencé a grabar los tesoros faltantes voy a cortar aquí y voy a cortar aquí para para hacer una recuperación de los tesoros que habían faltado y los que había recogido aquí tenemos yo pensaba que no se podría usar el juego para prender la mecha pero me acordé que tendría que usar a burning leo necesaria burning leo para poder acceder a ese cofre y ahí conseguimos la pasión y para este para conseguir este cofre antes de ir a enfrentarnos al jefe necesitaremos el poder de la piedra o el martillo por lo que para pero es recomendable usarlo en el aire y viene habrá que pasar muy rápido ya que algunas plataformas son inestables aunque lo pronto estemos estando por aquí y listo aquí tenemos otro cofre y 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 ahí podemos tener acceso al cofre y y y y listo tesoro encontrado por una de oro y ahora vamos por el siguiente tesoro que también está en su cuarto y y por cierto no sabe y pensé que sería ok y sí parece que no con las habilidades que tenemos no creo que vaya poder y daría algo más que el poder de la piedra o el martillo si no necesariamente poder de corte y ahí lo tenemos y listo abrimos por si acaso y ahí conseguimos la capa del rey la capa de rey aquí fue donde más me ha costado llegar porque tenía que ir rápido porque hay una puerta que se cerraba he hecho varios intentos y todo eso y todavía nada nada bien hasta que se volvió la idea de usar el boomerang pero hacia la dirección opuesta aunque haya recibido un poco de daño llegamos a este cofre que contiene ahí y en esa parte de la turbulencia fue donde más me costó porque había que calcular hacia de qué dirección pulsar el timing para usar el cohete y listo después de varios intentos conseguimos una katana y ya está y con eso comenzamos a explorar el jardín misterioso y si incluso en la sala de turbulencias me cortó pero después lo conseguí vamos a ver vamos a ver qué hay en la puerta número uno vamos vamos a ver algo me dice que el cohete lo voy a necesitar y listo parece que no y no parece que tampoco vamos a ver listo vamos a ver vamos a ver vamos a ver y a ver y y y y y y y y abuelta ahí voy ahí tenemos la mano la maqueta de barco la corona de oro y la aparición que hemos conseguido no recuerdo por fuera de cámara y también la katana y listo y parece que ahí necesitamos y parte que ya vamos a ver qué hay en este cañón bueno este es uno falto vamos a probar en este otro y claro el bloque no se interpone y y listo ahora sí vamos a poner bueno aunque podría haber no pasa nada rápido 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 vamos a ver este es el cañón correcto y listo vaya necesitamos de pájaros aunque no aunque mejor no hubiera necesitado el pájaros porque todos necesitaremos de juego así que y listo rápido estoy muy lento mini propulsión y vamos a ver si lo sospeché desde un principio y listo y listo perfecto y con eso conseguimos el abeto y bueno parece que no parece que faltaría uno en el camino ya hemos conseguido uno ya hemos conseguido uno Y pasamos, vamos para la siguiente puerta, algo me dice que necesitamos el corte y tengo el poder perfecto, vamos a ver, esto es un laberinto de corte, vamos a ver cuál es el correcto, ahí taparía la vida extra, voy a salir y entrar, eso es más que todo prueba, ensayo y error, y si, ah, no es una montura como lo que es el, lo que es el, vamos a ver, ah, había un cómpe, la anterior vez fue por una vida extra, pero esta vez voy a ir bajando y aquí conseguimos el anillo de platino, igual el orden no afecta el producto, así que no pasa nada, llegó el momento de marcharnos, un corto recorrido, ah, bueno, me quedo con este más bien, voy a verificar y si, aquí tenemos un matizomate, y listo, no, curamos, me hubiera encantado hacer el combo, pero bueno, no pasa nada, vamos a ver, no, esto es más, trampa, es trampa tras trampa, y si, los trampolines son una trampa, porque nos hace caer en los trampolines y terminamos, empezamos desde el principio, algo me dice que aquí, voy a, aquí debe haber, ahí, el globo, y listo, toma, y con esto conseguimos, la trifuerza cortesía de, de Legend of Zelda, esos serían los últimos tesoros que había que recoger, algo me dice que vamos contra el jefe, así que vamos a retroceder, que bien hubiera venido Willy ahora, ahí viene el laberinto de los cañones, y ahí conseguimos, ala de Pegasus, ahora sí, vamos a ver, con calma, ya sé cuál es el recorrido, vaya, vaya, los cañonazos es como, me recuerda un poco a Donkey Kong, un momento, bueno, y esta vez voy a quedarme con una rueda, pero espero no, estoy sin querer, rueda, pero como, piloto, no como compañero, no como, habilidad copia, toma, oh, y me caí, y con eso conseguimos la el mapache peluche un momento antes de nada suple aunque por ahora somos el piloto de willy tomad, tomad, tomad y listo no, por aquí no hay nada vamos a ver por aquí tampoco tomad, guau, menudo combo y listo tal vez el tuple no estaría tan mal y listo y listo y listo parece que necesitaremos el martillo o la piedra sí sí, sí, parece que no que no vamos a necesitar la medida para romper piedra un momento un momento qué tal, sí y listo a curarlo y ahora sí explosión y rápido antes de que se cierre porque conozco muy bien ese tipo de fuerzas fuerzas oricalcum hemos conseguido el oricalcum tal vez vaya a volver cuando ya consigue el poder del martillo de la piedra y ahí conseguimos una vida extra y tenemos vamos a huir del gordo un momento un momento vamos a ver si con este con esa habilidad podemos destruir piedra no si o si necesitaremos el martillo y listo ahora sí vamos tenemos que ir por agua así que a nadar ya listo a la estrella remolque y listo aquí incluso he guardado pero por ahora no voy a ir a por ahí ah ya veo pero no era necesario una habilidad como un martillo o algo por el estilo simplemente necesitaba golpear ese acoso de la bomba y si aquí tenemos no la bomba es de mis menos favoritos Chile lo voy a tener como compañero y conseguiremos la sombrilla y listo y listo ahí va el diente jefe y si es como una masterhand de piedra y si ese podría decirse que es el jefe final del ataque de las cavernas uff me hizo un ataque no no como como no pude verlo aunque supone que la sombrilla me cubriría de las de esas piedras que caen aparte y listo parece que Chile está en problemas y se transforma en piedra y se transformó en piedra y se transformó en piedra en estos momentos piedra no no se sentirían de nada si tiene el mismo patrón que la masterhand y les cuento que ha sido uno de los oponentes más difíciles que me han pensado en este Kirby y si primero sombrilla vamos a ver si solo puedo enfrentarme a ese al jefe de la piedra roca cataflop, no me había fijado en el nombre antes y listo vamos a ir corriendo hay que calcular muy bien a dónde dirigir este ataque taladro porque de pronto pueda que termine siendo un arma de doble filo bueno estamos bien controlar el vuelo y claro no quedarme ahí recibiendo el golpe porque la sombrilla no aguanta tanto impacto esquivar y listo este jefe es más que todo esquivar muy mal calculado y listo ya estamos cerca de vencer al jefe y listo y con la sombrilla hemos derrotado a la roca cataflop y con un montón de daño que hemos recibido y listo a correr se ha dicho pero me pregunto dónde estarían los demás tesoros pero bueno no pasa nada lo puedo hacerlo por fuera de cámara y hacerlo como lo hice en anteriores capítulos y listo tal vez me pase un poco y listo y ahí está el punto de partida y con eso logramos salir de las cavernas de las profundidades de las cavernas fue una gran aventura eso no lo voy a negar pero no es el fin del let's play así como en los anteriores subjuegos esto no ha hecho nada más que comenzar y ahí tenemos todos los tesoros que hemos recolectado mealla de oro moneda de oro látigo bola de cristal gato de la suerte espada serio el ataque espiral el caramelo éxigo la máscara fantasma la piedra estelar el colmillo de bestia pañuelo corazón de las estaciones calderilla zapato de cristal muy cenicienta por cierto una copa una carterola puño americano bueno se les conoce como nudilleras rosa de ámbar pez fosilizado bestia fosilizada bueno es más que todo fósil piezas hydra cubo poca del mario y wario pincel de poder moneda antigua quema antigua casco de capitán falcon el teléfono cortesía de uno de los juegos de kirby para la game by the dance el espejo de la verdad la de adema estelar el caparazón koopa la falchon escudo de guerrero cuerno de unicornio bala de tres estrellas tazón roto máscara egipcia mister sator cortesía de air bomb armadura cofre de tesoro maniquí corona de oro capa de rey maqueta de barco anillo solar tregadera katana abeto también conocido como árbol de navidad alas de pegaso mapache de peluche caracola oricalcum anillo de platino y la tripuerza y si nos faltan algunos cofres la verdad no 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 sé dónde conseguir los demás a lo mejor por fuera de cámara lo lo averigüe y con eso terminamos el ataque las cavernas para el siguiente vídeo voy a empezar la venganza de metanae y listo y eso es todo si les gustó no no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con tus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego la 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 otra y la que la y que ni ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!